Ahora vamos a ver, now we will see, como es, how is she, how is he, como es, quien es, who is it, es mi abuela, is my grandmother, como es tu abuela, how is your grandmother, es alegre, es funny, y buena, and good, es trabajadora, does she like to work, es trabajadora, sí, es muy trabajadora, yes, she likes to work very much, sí, es muy trabajadora, ok, ¿quién es, es mi abuela, como es tu abuela, es alegre y buena, es trabajadora, sí, es muy trabajadora, ok, perfecto, vamos a escribir ahora aquí, we'll write here, ¿quién es, es mi hermana, it's my sister, ¿cómo es tu hermana, cómo es tu hermana, es pequeña y alegre, perfecto, es buena, it's good, sí, es muy buena, ok, ¿quién es, es mi hermana, cómo es tu hermana, es pequeña y alegre, es buena, sí, es muy buena, ok, es tu hermano, es tu hermano, sí, es mi hermano, es mi hermano, es buen, es alegre, es alegre, es funny, sí, es muy alegre, es muy alegre, muy, very, muy, muy feliz, muy feliz, ok, muy bien, muy bien, muy bien, mi abuelo es enérgico, tu abuelo es trabajador, mi abuelo es enérgico, abuela, mamá, mamá, papá, ok, Mi mamá es buena. Tu mamá es buena. Mi papá es alegre. Tu papá es alegre. Mi hermano es trabajador. Tu hermano es trabajador. Your brother. Tu hermano es trabajador. Tu hermana. Mi hermana. My sister. Mi hermana es estudiosa. Tu hermana es estudiosa. Mi amigo es enérgico. Mi amigo es enérgico. Tu amigo es enérgico. Tu amiga es simpática. Tu amiga es simpática. Mi amiga es simpática. Tu maestro es teacher. Tu maestro es inteligente. Tu maestro es inteligente. Mi maestro es inteligente. Sal a la pizarra. Go to the whiteboard. Sal a la pizarra. Repite. Repite. Repeat. Repite, por favor. Repite, por favor. Repite, por favor. ¿Ok? ¿Puedes repetirlo, por favor? Repite, por favor. Repite, por favor.